Quiero manifestar con firmeza que Bolivia rechaza la pretensión del gobierno de Chile de desconocer la competencia de la Corte para resolver esta causa. El gobierno de Chile sostiene que es respetuoso del derecho internacional y de la vigencia de los tratados, pero no fue esa misma actitud la que invocó para invadir militarmente nuestro territorio, ocuparlo y enclaustrar a Bolivia. Bolivia mantiene su confianza en la Corte y sus jueces, los únicos competentes para resolver este incidente, también en el concepto de que la Corte resuelve pacíficamente las controversias, reparando las injusticias a través del derecho internacional. Bolivia es un país pacifista, y sus únicas armas son el derecho y la razón que le asisten. Ante el fracaso de tantas ofertas no cumplidas, Bolivia optó por el camino más apropiado para resolver esta disputa. Acudir ante la Corte Internacional de Justicia de la Haya, el principal órgano de justicia de las Naciones Unidas, y cuya competencia para resolver las diferencias en materia del derecho internacional, han sido expresamente admitidas, tanto por Bolivia como por Chile, a través del Pacto de Bogotá de 1948. La unidad del pueblo boliviano en esta causa se fortalece, y me fortalece en la seguridad de nuestra victoria.